¿Qué es lo más extraño que has visto en un zoológico? Ya sea con la familia o amigos, ir al zoológico puede resultar en una experiencia enriquecedora en conocimiento de animales salvajes y conservación. ¿Pero qué sucesos extraños pueden ocurrir en un zoológico? Bueno, ven conmigo y vamos a dar un paseo por algunos zoológicos. Quizás conocer estos sucesos ocurridos en zoológicos te hará pensar en que todo puede pasar. Si vienes con niños, agárralos bien. Y si quieres evitar que esto te ocurra a ti, presta atención a las historias más increíbles sobre personas que cayeron en recintos de animales. Y para un poco más de diversión, busca nuestra mascota Niso durante todo el video. Visitas indeseadas ¿Qué harías tú con una visita que no quieres en tu casa? ¿Te esconderías o saldrías corriendo? Bueno, te presento a taquín. El taquín es un animal originario de las regiones del oeste de China y del Himalaya. Este puede alcanzar un peso de 800 libras. Es como un ovillo, solo que un poco más grande, y con un gran pelaje. Una de las cabras más grandes. En Estados Unidos, en un zoológico de una ciudad, todo era paz. Había visitas de rutina a lo normal, pero al llegar el veterinario al recinto del taquín, la criatura rompió la reja de seguridad y decidió ignorar al veterinario y salir a dar un paseo por todo el zoológico. El veterinario solo le quería revisar las pezuñas. Al final, con tranquilizantes, lograron regresar al gigantesco animal a su recinto. Nuestro peludo amigo ese día no tuvo presentaciones. Tocó ser un día de descanso, ya que tantos tranquilizantes hicieron que no pudiera estar listo para la presentación. Entre voces y un león En el mundo entero, hay una gran diversidad de deidades. Cada religión tiene un dios y muchas tienen muchísimos dioses. Pero no siempre los dioses parecen darte buenos consejos. En Buenos Aires, Argentina, a un chico, su dios le dio un consejo. Un poco raro. ¿Qué pensarías tú si tu dios te dijese que saltaras de un edificio? Tal vez dirías, no gracias, pero a este chico, su dios le pidió que saltara a la guarida de unos leones. Bueno, nuestro chico muy obediente decidió hacerle caso. Estos leones estaban tranquilos y de reposo en un día de calor en Buenos Aires. Al ver que los leones no se inmutaron con su presencia, el chico comenzó a provocarlos. Quique, uno de los leones, no se aguantó más y se abalanzó sobre el chico. Los cuidadores del zoológico actuaron inmediato y el felino fue inmovilizado con un dardo. El chico no solo fue llevado al hospital para ser tratado. Terminó yendo a un centro psiquiátrico donde le ayudaron a manejar esas voces internas. Entre parientes Una ida al zoológico puede ser un paseo cargado de experiencias significativas. ¿Pero qué es lo más asombroso que has visto en un zoológico? Si le preguntamos al zoológico de Detroit, seguro nos narrarán la historia del hombre que salvó a un chimpancé. En uno de los espectáculos, los chimpancés juegan con el agua. Todo iba muy bien, hasta que uno de los primates no salió de la piscina. Al cabo de un momento, solo se vieron sus manos. De inmediato, un hombre saltó al refugio de los primates, se lanzó al agua y encontró al chimpancé en el fondo. Como si fuera el salvavidas de la playa, lo tomó y lo arrastró hacia la superficie. Ni nuestro querido primate, ni los otros chimpancés trataron de lastimar al rescatista, como si supieran que éste estaba allí para ayudar. Todos quedaron asombrados al verlo salir del agua con ese grande y pesado chimpancé. Una historia que debió haber sido noticia mucho más que lo que le pasó a Jarambi en el 2016, cuando éste sufrió heridas fatales, cuando un niño, que sus padres no estaban cuidando, cayó al recinto de Jarambi y éste tuvo que ser aniquilado por miedo a que tocara al niño. Un evento extremadamente triste. Entre corridas y piscina Guardamos grandes momentos de alegría y euforia al pensar en piscinas. Hemos pasado grandes momentos en estas aguas, pero ¿sabías que no somos las únicas criaturas que gozan de un chapuzón? Todo un espectáculo tienen dos hermanas, Orsas grizzly, en un zoológico de Arizona, Estados Unidos. Los osos grizzly son de las especies más grandes de osos que hay en Estados Unidos después del oso Kodiak, que solo se encuentra en Alaska. Los osos son criaturas que alcanzan un gran tamaño y peso. Sin contar con las grandes y fuertes garras que tienen, podrían dejar a un humano en mal estado de salud con solo una bofetada. Aún así, su peso y tamaño no son inconveniente para jugar y perseguir a entrenadores alrededor de la piscina para luego terminar con un gran salto al agua. Pero déjame decirte que este espectáculo de las osas y las dos hermanas no termina allí. Si estás en el zoológico, pasas por cada criatura y las observas y todo parece normal. De momento, te das cuenta de que un tigre ataca a uno de los visitantes. ¿Cuál crees que es la mayor forma de solucionar el incidente? Esto ocurrió en San Francisco, California, Estados Unidos. Dos hermanos desafortunadamente fueron atacados por una hembra de la familia de tigres siberianos. ¿Pero cómo logró la hembra escaparse y atacar a dos personas? Lo particular del ataque es que la criatura saltó de un recinto. Pasó por varias posibles presas sin fijarse en ninguna. Incluso pasó por los jabalíes y ni los miró. Dicen sus entrenadores que en el recinto había objetos como palos y piñas de pino. Y se sospecha que el ataque fue provocado. El final del incidente no fue muy agradable, ni para la tigre ni para uno de los hermanos. Ambos terminaron fatalmente heridos. El humano por las heridas de la criatura y la tigresa por obvias razones. Los animales son increíblemente inteligentes. Si esta tigresa fue directamente a atacar a dos personas después de pasar por varios recintos y hasta evadir otros humanos, quiere decir que algo realmente la provocó y la alteró. Y como dice el reportaje, hubo objetos con palos y piñas de pino. Lo triste es que dos de los tres involucrados terminaron fatalmente heridos. Y todo esto pudo haber sido evitado. Siempre hay que mantener la distancia. Y aún con animales domesticados, a nadie le gusta que los irrespeten. De escorpiones a cobra. Ser picado por un escorpión o una cobra puede ser muy peligroso, casi fatal. Una picadura de un escorpión puede dejarte en coma por tres días o más. Pero un hombre, nombrado el rey de las serpientes, era el ser humano con la mayor cantidad de picaduras de escorpiones y serpientes. Desafortunadamente, su reinado terminó al ser mordido por una cobra, casi tan larga como un carro. Esta criatura atacó su brazo izquierdo. Al saber que no era la primera mordida en su vida, sus familiares se tranquilizaron y pues pensaron que su cuerpo ya era inmune. Desafortunadamente, la historia se puso peor. Tres días después, su brazo no era el mismo. Su color había cambiado y la hinchazón no dejaba que lo moviera. Ya en el hospital, el veneno de la criatura se había esparcido por todo el cuerpo de rey. Y desafortunadamente falleció, perdiendo su reinado como el rey de las serpientes. Nunca está de más hacerte revisar por los médicos, aunque creas que estés bien. No sabes qué pueda pasar o cómo tu cuerpo reacciona. Una de las actividades de los cuidadores en los zoológicos es dar de comer a los animales. Sin embargo, una acción tan sencilla puede terminar en un trágico accidente. El tapir es una criatura similar a un cerdo. Es considerado el mamífero más grande de Sudamérica. Y en Oklahoma ocurrió un incidente muy interesante cuando una mujer daba su ronda de alimentos por el zoológico y al entrar al recinto de una madre tapir, nunca imaginó lo que iba a pasar. La madre tenía en su regazo una pequeña cría de tan solo dos meses de nacida. El instinto de protección de la tapir se activó, provocando un ataque en contra de la mujer que entró solo a alimentar a los animales. Ella sufrió una mordida súper severa en uno de los brazos. Y al intentar defenderse, las cosas empeoraron. La mujer terminó con lesiones en un pulmón, heridas faciales y hasta perdió un brazo. Lo que esta historia nos demuestra es que, aunque alimentar al tapir o a cualquier animal a la cual los animales están acostumbrados, cuando una hembra está con su cría y se siente amenazada, no va a recordar si eres amigo o enemigo. Su instinto natural se va a disparar y va a querer cuidar a su cría. Creo que es mejor no molestar a una madre con un recién nacido. Hija del sol ¿Cuál es tu experiencia favorita cuando escuchas la palabra zoológico? De niños, aprendemos alguna que otra cosa de estos museos de animales vivos. Alegrías y miedos llenaron nuestros días de exploradores en los zoológicos. ¿Y cuál sería el mayor susto que pasaste en un zoológico? En Illinois, Estados Unidos, una familia paseaba por el zoológico y se llevó tremendo susto al ver que un niño de tan solo tres años cayó de una altura similar a la del techo de una casa. El pequeño fue recibido después del golpe por una enorme gorila llamada Binti Hua, o hija del sol. A todos nosotros nos hubiese dado pánico estar ahí presente. Pero la hija del sol, de más de 150 libras, se trepó su pequeño recién nacido bebé en la espalda y después levantó en sus brazos al pequeño humano. Según los cuidadores del zoológico, la actitud de Binti Hua hace parte de su instinto maternal. El pequeño humano solo sufrió algunas fracturas, pero tremendo susto quedará en su memoria y mucha gratitud por la madre Binti Hua que lo cuidó de otros gorilas que se encontraban en el recinto. Lo quieto se deja quieto. De jóvenes siempre creemos tener la razón. La juventud es una etapa rebelde en la vida, pero para todo hay un límite, en especial cuando se trata de criaturas que no conocemos muy bien. En San Francisco, California, una tigre siberiana estaba descansando después de un largo día de entrenamiento. Tres jóvenes la vieron y comenzaron a molestarla. Dicen los cuidadores del zoológico que Tatiana, nombre de la criatura, era un espécime muy tranquilo, sin agresiones en su expediente. Al sentirse molesta, la felina se saltó la reca, atacando a uno de los chicos. Después, se dio a la cacería de los otros dos, pero la policía actuó antes de que ocurriera otra escena. Lamentablemente, otra criatura que pereció, por nuestra grave imprudencia. De pequeños nos enseñaron a atar los tenis, con la idea de no caernos y tropezarnos. Tropezar y caer era motivo de burlas en la escuela, en la calle, en el colegio y hasta en la familia. Y esto no solo le pasa a los niños. Una bióloga fue contratada para entrenar dos criaturas nuevas en la Reserva Wolf Center en Minnesota, donde cuidaban de lobos grises. La chica había entrado al recinto de dos nuevos lobos grises, quienes siempre se mostraron tímidos. Todo marchaba muy bien, hasta que un día encontraron a la chica dentro del refugio, rasguñada en sus piernas y brazos. Según dicen los cuidadores de la Reserva, lo que probablemente pasó es que la chica se tropezó con algo, lo que hizo que las criaturas activaran su instinto depredador. Lo bueno es que no pasó a mayores. La chica supo controlar a los caninos y todo salió bien, solo un poco de rasguños. Así que la próxima vez, ten mucho cuidado por donde caminas. No querrás tropezarte cuando te encuentres cerca a una jauría. Pendientes de los más pequeños Salir de paseo con los pequeños niños de la familia siempre es una experiencia divertida. Es bueno tenerlos asegurados y en nuestro rango de visión, pues son como una criatura cachorra, curiosos e inquietos. En Pittsburgh, Pennsylvania, Estados Unidos, un pequeño de dos años resbaló y cayó en el hogar de los perros salvajes africanos. Estos perros salvajes son distinguidos por cazar en manada y destripar a su presa. Al caer, el bebé sobrevivió al golpe. Pero los perros salvajes son depredadores innatos e inmediatamente se lanzaron por la criatura humana. Desafortunadamente, el bebé no sobrevivió al ataque de estas hermosas criaturas. Y en un desesperado intento por salvar al pequeño, estas criaturas fueron fatalmente heridas. Y nadie sobrevivió. Susurradora de cocodrilos En los zoológicos siempre hay algún espectáculo que nos deja conmovidos, sea por ser un asombroso show o por ser un fiasco. En el zoológico de Monterrey, México, una mujer protagonizó un espectáculo que, de seguro, la conmovió tanto que ni podrá olvidarlo. A muchos nos gustan los secretos, pero saltar el muro de protección del recinto de cocodrilos para contarles un secreto creo que no es una buena idea. Pero la chica lo hizo, riéndose de los otros espectadores que la llamaban asustados. Al final, uno de los reptiles se balanceó sobre ella, la derribó al suelo y, con suerte, no querría cenar esa tarde, dejándola volver al otro lado del muro, sana y salva. Es increíble porque uno pensaría que este gigantesco animal hubiese atacado a la chica, pero eso nos demuestra que no todos los animales, por más grandes y miedosos que sean, realmente atacan todo el tiempo. Lo mismo pasa con los tiburones. No siempre están acechando para cenar. Solo son animales curiosos que quieren ver qué es lo que está pasando. Cuidado con los letreros. Oye, hazle caso a los letreros. Los zoológicos están llenos de estos, advirtiendo sobre las criaturas y sus comportamientos. En Copenhague, en Dinamarca, a un hombre le dio por saltarse, no solo los letreros de advertencia, sino también la reja de contención del recinto de los osos polares. Rápidamente, y casi sin sorprendernos, uno de los osos lo pisoteó. ¿Has escuchado el refrán, más terco que una piedra? Bueno, al hombre no le faltó con ser pisoteado. Se puso de pie y comenzó a empujar, olfatear y manotear a los osos. Los empleados del zoológico se vieron obligados, antes de que los osos lo atacaran, a dispararle tranquilizante a nuestros peludos amigos y sacar al hombre loco, afortunadamente, sano y salvo. Los zoológicos han evolucionado mucho desde el principio de su creación. Antes eran jaulas pequeñas donde mantenían a los animales como si fuese una escultura o una pieza de arte. Hoy en día, la mayoría de los zoológicos están evolucionando hacia la conservación. De esa manera, enseñándonos a todos, de niños a adultos, sobre el ecosistema y el lugar donde cada animal habita. Y así, generando las ganas de hacer el cambio para proteger al medio ambiente. El estar en jaulados o en recintos no quiere tampoco decir que siempre los animales serán dóciles. Ellos también tienen instintos. Son mucho más inteligentes y fuertes que nosotros los humanos. Además, ¿cómo te sentirías tú si estás tranquilamente en tu casa, sin salir por mucho tiempo, y de un momento a otro llega alguien a perturbar tu calma? Cualquiera de nosotros actuaría de manera agresiva. Y aunque los zoológicos son especialistas en cuidado animal, quizás no siempre sea la mejor forma de mantener animales. Al final, siguen estando en cautiverio. Sería mucho más divertido poder conservar esos ecosistemas donde los animales habitan, al estilo safari, pero sin cacería. Están más cómodos los animales y nosotros estaríamos enjaulados mientras paseamos por dentro de sus propios ambientes. Gracias por ver este video. Gracias por compartirlo. Y por darle un me gusta. Y hasta la próxima. Recuerda hacer clic en el ícono de la campana luego de que te suscribas para poder recibir notificaciones instantáneas en todos nuestros videos nuevos.